Hola, un saludo para toda la comunidad sorda de Colombia. FENASCOL informa que el convenio firmado con el Ministerio de las TIC desde marzo de 2023, que finaliza hoy, 30 de abril, lo que significa que se da cierre a la actividad de centro de relevo hoy, 30 de abril, a las 12 de la noche. Desde el Ministerio de las TIC, se encuentran trabajando y adelantando trámites administrativos para pronto reactivar operaciones del centro de relevo. Sin embargo, durante la vigencia de este convenio y hasta el 15 de abril del presente año, se informa que centro de relevo brindó accesibilidad a la comunidad sorda a través del relevo de llamadas y servicio de interpretación en línea, CIEL, con un total de 691.151 comunicaciones, una cifra bastante importante y vista como logro de frente a la reivindicación de derechos de la comunidad sorda relacionados en comunicación, acceso a la información, en distintos temas, laborales, familiares, educativos, etc. Ha sido un gran logro para el centro de relevo dar atención a nivel nacional las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de manera ininterrumpida, garantizando la lengua de señas como la primera lengua de la comunidad sorda y motivando la inclusión y la igualdad de oportunidades. La Federación Nacional de Sordos de Colombia manifiesta su total disposición frente al Ministerio de las TIC para llevar a cabo acciones pertinentes, ya que el centro de relevo no solo representa la posibilidad de un país más accesible, sino que también es la materialización de un sueño iniciado en el año 2001 por la comunidad de personas sordas cumpliendo ya con 23 años, en donde gracias a los avances tecnológicos se ha convertido en ejemplo para Colombia y Latinoamérica. FENASCOL espera muy pronto comunicar la reapertura del centro de relevo, mencionar que está a disposición para los cerca de 440.000 ciudadanos sordos y su necesidad de acceder a la comunicación y a la información, reconociendo la importancia del centro de relevo. Si desean más información relacionada, pueden encontrarla en la página web de FENASCOL. Estén pendientes, ya que desde FENASCOL se estará dando más información. Hasta pronto. FENASCOL 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 FENASCOL